¡Vamos! de savia vegetal ¿Pero acá? ¡Acá, acá, acá! ¿Esto? ¿Este lugar? ¿Estás segura, mamá? Pero, nena, por favor, no seas boluda ya me he ido a la barra con 20 aplicaciones es acá, es acá ¿Ah, sí? ¿Y qué te pones? Ay, mirá, se llama légamo húngaro es un extracto vegetal de jazmín pero del germen ¿Viste? Cuando está por salir la florcita ahí es donde la cortan y sacan el juguito de la flota maravilla Bueno, la verdad que me parece lo más ecológico y lo más natural que te has hecho en esa cara, mamá Pero mirame, Florencia, mirame la piel, por favor que la piel que tengo es suave como una hojita de berro, reconoce porque aunque esté acuchillada de arriba abajo, Florencia la piel es mía tenés que reconocerlo, ¿eh? Decime, este lugar es un poco siniestro, mamá ¿No querés que te acompañe? No, pero no seas boluda, Florencia Anda, vos andá a probarte tramos por ahí salí a revolver los escaparates, anda Pero mirá que te va a pasar algo como siempre mamá, no te quiero dejar sola acá Anda, anda, Florencia, por favor Cuando me arrancan la piel a lonja viva no venís ni a traerme un librito de crucigrama, Florencia Anda, anda Anda, Florencia Pasamos de la apariencia a la esencia operamos en la superficie para acceder a la profundidad ¿Quién es? Acá es la aplicación de Sabia Ay, Agustín, Agustín Agustín, por favor Agustín, de a poco Agustín Las mujeres tenemos nuestro tal Agustín, pero por favor parece que le hubieran injertado una tercera mano Ay, Inesita, te animaste Pensé que solamente te interesaban esos borreguitos sin experiencia Pero aquí estás Yo siempre quise saber cómo era con un hombre maduro y por fin me he decidido Bueno, pero no necesitas desimular Sabés que nos conocemos de antes, Inesita Sí, nos conocemos, nos conocemos pero lo de hoy, Pío Real, no es conocerse lo de hoy es otra cosa Pío Real Pío Real, pero ¿qué lugar es? ¿Qué lugar es este, Pío Real? Usted se hace el fino pero después me cita en esta posílica ¿Qué recuerdo vamos a tener de nuestro primer encuentro? Pío Tú te ames, tú te ames No, no, no voy a poder, no voy a poder Pero sí, 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 pero sí tengo todo preparado Tengo el champán, musiquita, sábanas de seda negra Todo preparado para crearte el clima, Inesita Como si hiciera falta, Pío Real Pero por favor, yo estoy bárbara Desde ese tratamiento de vegetalización que usted me está haciendo, Pío Real Yo me siento de maravilla ¡Ay! Tengo más energía que nunca Es que el proceso de respiración de las plantas es la clave de la purificación aplicado al epitelio humano provoca la renovación de cada poro Pío Real, cuando lo oigo hablar así no sé, con toda la clorofila que tengo adentro me brota, me brota como el llamado de la selva Pío Real, ¿me podré dar una duchita? Ay, sí, sí, claro que sí La ducha activa la circulación y estimula la percepción psicoepidérmica Por aquí, por aquí Bueno, me voy a dar una ducha Pío Real, por favor Me doy una duchita y me voy a poner algo que me compré ¡Ya vuelvo! ¿Y esto? Pero... ¿Quién es? Normita, pupí Pero Pepona Pero hay un terrible error Pepona Lo nuestro era el miércoles Momentito, momentito, querido Si no es hoy ¿Vos qué haces acá? ¿Y qué haces a botella de champán? ¿Pero y qué haces así? Con calzones de batalla Agustín ¿Me puede pasar el shampoo de espinacas, plis? Así que te mimesito, gusano Con ese masacote de acrílico Bueno, y yo Después te explico Ahora le voy a llevar el shampoo No Permiso Aquí te lo traigo Todavía no me mire, Pío Real Todavía no Deme, deme Toma, toma Bañate tranquila Que no hay apuro ¿Cómo que no hay apuro, Pío Real? Por favor Vaya, vaya Que enseguidita lo hago de caucho Pío Real Seguro Debe ser otra de tus locas ¡Vos también! Vos acá, Norma ¿Y mamá? Dios mío ¡Qué buen baño que me di! Se ve que tanto vegetal me pide agua Mientras no me pida fertilizante Pero, pero entonces me mintió Acá no se hacen aplicaciones de salvia vegetal Sabés lo que se viene a aplicar acá adentro, ¿no? ¡Ya voy, Tarzán! ¿Tarzán? ¿Qué? La verdad es que Piorrea no me gusta Pero bueno, algún día tenía que ser Aunque, quién sabe, tal vez nos dé una sorpresa Es tan hábil con el bisturí que quién te dice Bueno, vamos